Siempre creí que ofreciéndole que todo mi amor iba a tener su cariño y su corazón Nunca pensé que esto fuera a pasar Te di mi amor No lo supiste amar No te importó el mal que tú hiciste en mí No vuelvo a amar Ni me vuelvo a elaborar Mi corazón No podrá resistir Que alguien le dé un desengaño más Siempre soñé con tener un amor Y nunca me imaginé Si era dolor Y desilusión Así No vuelvo a amar Siempre soñé con Tener un amor Y nunca Neymar 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 No 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 No